Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Aunque el gobierno federal se ha mostrado muy alerta en cuidar las finanzas públicas, en materia de impuestos hay ineludibles retos. Simplemente los ingresos fiscales en lo que va de este año no han caminado como se quisiera. La captación por ICR, muchata, y la del IVA a la baja, sinónimo de la problemática del consumo. Pero además es conocida la necesidad de una reforma fiscal expediente al que se le ha dado la vuelta por años. Somos el colero entre los miembros de la OCDE en recaudación. Hoy nos acompaña Laura Grajeda, ella es la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ellos traen en proceso un documento de propuestas para los candidatos a la presidencia. ¿Qué falta para que el pago de impuestos sea más equitativo? ¿Cuál debe ser el camino a seguir? Lo invito a que nos acompañe. Laura, qué gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, Alberto. Un gusto estar contigo nuevamente. Bueno, pues hay muchos temas en el tintero, en la parte de impuestos, pero pues podemos iniciar, Laura, con el tema de la reforma fiscal tan pospuesta, tan ansiada, tan necesaria para nuestro país. Y entiendo que ustedes están elaborando un documento para presentárselo a los candidatos a la presidencia de la República, ¿verdad? ¿Cómo va ese documento? ¿Cuándo empezarán a concluirlo? ¿Cuándo empezarán a entregarlo? ¿Cómo está ese asunto, Laura? Sí, nosotros, como Instituto Mexicano de Contadores Públicos, hacia nuestros asociados, hacia la sociedad, hacia las personas que prestamos servicios, tenemos la responsabilidad de hacer notar los cambios necesarios en cuestión de reformas fiscales que México necesita. Y año con año presentamos una propuesta de reformas. Este año actualizamos el documento que presentamos el año pasado ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y la intención de este año es presentarlo al Secretario de Hacienda. Es un documento donde estamos priorizando los temas que más urgencia tiene y no esperar a que cambie el sexenio. Hemos trabajado en conjunto con las cámaras también empresariales porque finalmente somos un vínculo, ¿no? Somos un coadyuvante ante la autoridad y un intermediario también hacia los contribuyentes. Entonces, esto propone cambios de mejora para una simplificación que venimos escuchando, una simplificación administrativa para pago de impuestos desde hace muchísimos años. Yo creo que 30 años venimos escuchando el término. Déjame compartirte que la OCDE hace un análisis año con año para ver cuántas horas invierten los contribuyentes en el pago de los impuestos y México rebasa 240 horas para pagar los impuestos, mientras Estados Unidos y Canadá son 120, 130 horas. Entonces, estamos más del doble, ¿no? Muy rebasados y muy complicado. La verdad es un tema que cada vez se vuelve más complicado. Desde el 2022 que hubo cambios importantes, recordarás la implementación de la factura 4.0 que ya entró en vigor y que ya es la única manera en que se puede facturar, que ya la autoridad también ha liberado herramientas que faciliten el cumplimiento para la emisión de la facturación. Tenemos también el CFD y complemento cartaporte, que también desde el 1 de enero del 2022 está vigente la obligación y que aún son 80 mil contribuyentes únicamente los que han logrado cumplir con esta obligación. Se ha ido prorrogando la emisión de multas. Multas. Sí, el documento contiene errores, pero no hay una exención sobre la no emisión de este CFD y complemento cartaporte. Ahora, Laura, ¿por dónde debe ir la propuesta fiscal para la próxima administración? Hay una pequeña base de contribuyentes y hay un crecimiento de la economía informal, sobre todo después de la pandemia creció todavía más. No todos pagan impuestos en la misma proporción. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál sería la propuesta? Sí, si tú revisas el padrón de contribuyentes, somos 130 millones de mexicanos. Más de 80 millones estamos en el padrón de contribuyentes. Más de 40 millones son asalariados, que bueno, finalmente el patrón es el responsable de retener el impuesto. Pero es impresionante que el 49% de la recaudación en nuestro país recae en menos de 13 mil contribuyentes, que son los grandes contribuyentes. O sea, la mitad de los impuestos que recauda nuestro país recae en 13 mil grandes contribuyentes, que pueden ser personas físicas, pero principalmente son empresas... Medio absurdo, ¿no?, esa situación. Entonces, ampliar el padrón para que efectivamente se cumplan con estos principios fundamentales de los impuestos, que sea equitativo, proporcional. Hubo un régimen, bueno, existe un régimen, que es el régimen simplificado de confianza, que también nació en el 2022, que la autoridad estimaba que el 96% de las empresas y el 82% de las personas físicas lograran pagar menor cantidad de impuestos y que efectivamente creciera el padrón de contribuyentes. No se logró ni el 30% de esta migración a este régimen simplificado de confianza. Recordarles a los contribuyentes que es un régimen que facilita y que, bueno, la opción la puedes ejercer a partir de enero del año que entra, de 2024, que revisen, que se acerquen a sus contadores públicos de confianza, obviamente que sean del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y de sus colegios, para que puedan evaluar si este régimen simplificado de confianza puede generarles un beneficio, un pago de impuestos más equitativo y que efectivamente se logre la ampliación del padrón de contribuyentes. Y creo que ha faltado la difusión por parte de los contadores, por parte de la autoridad. Hay varios tutoriales, videos, para que puedan ejercer este cambio. Y te digo, tiene que ser al inicio del ejercicio. Entonces, estamos en muy buen momento para que los contadores públicos de los contribuyentes puedan evaluar si es un régimen que puede beneficiar a esos contribuyentes. Laura, en los países industrializados, en los grandes países, los países más ricos, descansan mucho en los impuestos indirectos. Aquí, lamentablemente, es una discusión que tiene años y no se ha logrado avanzar. ¿Qué debemos hacer en ese sentido? Sí, tú ves Estados Unidos, digo, obviamente, es un impuesto que recae en el consumidor final. Si México adoptara de la noche a la mañana la implementación de un impuesto indirecto de IVA del 16%, habría un incremento muy importante en los precios. La inflación que ha habido en los últimos meses, los últimos años después de la pandemia, pues seguramente sería un impacto muy importante en el precio del consumidor, que pagaríamos los consumidores fiscales. Consideramos que los incentivos fiscales, los estímulos que la autoridad puede emitir en favor de los contribuyentes para simplificar su pago de impuestos, los emprendedores, sabes que las empresas familiares en México son pequeñas y medianas y el 99% de las empresas en México son pequeñas y medianas. Entonces, fomentar estos estímulos fiscales que promuevan precisamente esta cultura contributiva que generaría mayor pago de los impuestos. Sí, lamentablemente las exenciones se han venido acortando, ¿verdad? Cada día son más pequeñitas. Ya a veces sucede el absurdo que ya te dicen, ¿quiere comprobante? ¿Cómo es tan chiquito lo que...? Ya dices, no, pues ya lo rebasé, ¿ya para qué quiero más comprobantes? Entonces, dejas de pedir comprobantes y eso ocasiona ilusión fiscal, ¿verdad? Hay deducciones que desde hace muchísimos años se han dejado de actualizar. El tema de las deducciones personales, lo que son montos de colegiaturas, ¿no? Que finalmente muchos padres de familia apoyan al gobierno federal inscribiendo a sus hijos en escuelas particulares y la deducción que hacen de colegiaturas es bien poquito. El tema de los medicamentos, que no son deducibles si no los incluyes dentro de la factura de hospital, que también sería de mucho beneficio porque ¿cuántos pagamos hoy día nuestros medicamentos ante el desabasto que existe de medicamentos en nuestro país? El tema de deducción de automóviles, anteriormente, hace más de 10 años, la deducción de automóviles era de automóviles que costaran 300 mil pesos. Desde hace más de 10 años está limitado a automóviles que valgan 175 mil pesos. Entonces, el que se vayan incrementando estos montos, la actualización de la tarifa de subsidio, que el patrón pagaba a sus trabajadores una cantidad adicional y que podía deducir de su pago de impuestos sobre la renta, no se ha actualizado también desde hace más de 10 años. Fomentar la deducción inmediata que fue hasta el 2018, la deducción inmediata de activos fijos. Si tú haces que los emprendedores, que las empresas, que los negocios puedan deducir de manera automática sus activos fijos, pues hoy con todos los avances que ha habido de tecnología, que puedan, la competitividad, la competencia que existe hoy en los negocios, que se fomente la inversión por parte del gobierno, que otorgue mayores beneficios para que las empresas, los contribuyentes puedan invertir y puedan actualizar, innovar y también ser competitivos. Ahora, Laura, ¿cuánta voluntad ves cuando ustedes platican con el secretario de Hacienda, con la gente de ahí de la dependencia, con la gente del SAT, ¿qué voluntad ves de estos cambios que ustedes proponen y que ustedes, pues obviamente están con el gremio empresarial y tienen el contacto con la realidad? ¿Qué les dicen? Pues mira, se van midiendo estos cambios que vinieron del 2022. Todavía, por ejemplo, el complemento Cartaporte se están sosteniendo pláticas no solamente con el instituto, sino con las cámaras precisamente empresariales, porque ha habido un avance muy limitado. Sí, y definitivamente son las empresas que han logrado cumplir son las que cuentan con recursos humanos, tecnológicos, económicos para poder implementar estos cambios. Hoy la economía en nuestro país pues obviamente limita a los contribuyentes a poder cumplir. Todos queremos cumplir, todos queremos dormir tranquilos sabiendo que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. El incremento que ha tenido en recaudación, el SAT va repuntando hacia arriba este último semestre, repuntó un 4% más de recaudación, pero siguen siendo los grandes contribuyentes. Fue derivado de más de 600 auditorías que realizó el SAT a estos grandes contribuyentes. Entonces, hay que ampliar definitivamente el padrón de contribuyentes, hay que dar facilidades y sí, sí escucha la autoridad, sin embargo, sí es necesario una reforma integral para que los contribuyentes se les facilite el pago de los impuestos. ¿Piensan platicar más adelante con los candidatos a la presidencia un poco para comenzar a sensibilizarlos? Sí, sí, vamos, este viernes pasado fue ratificado el siguiente presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y bueno, se dará continuidad a estos diálogos. Falta todavía un año para que sean las elecciones y hemos tenido acercamiento pero necesitamos que haya una definición precisamente de los candidatos. Ahora lo que nos interesa es seguir sumando fuerzas, esfuerzos con las cámaras empresariales, con el secretario de Hacienda y pues sí, que los legisladores también estén con esta apertura para escuchar lo que México necesita. Hoy con las inversiones que hay muchos países que quieren venir a invertir con el NIR Shorir a México, de verdad, esperamos que se generen más empleos, que se fortalezca nuestra economía y que bueno que hay muchos países que están volteando a ver a México y que México voltee a ver a México porque se necesita. un régimen fiscal atractivo para que estas empresas también tengan ciertos estímulos por la parte fiscal y los mexicanos sobre todo. Y nosotros estamos abiertos a sentarnos a platicar con quien sea para presentar estas propuestas que de verdad no esperemos a que haya un cambio de sexenio. Consideramos que estamos muy en tiempo para que para el 2024 haya cambios importantes y que generen certeza jurídica, que generen un mayor incentivo para el pago de los impuestos a esta cultura contributiva que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde hace 100 años que este año estamos cumpliendo nuestro primer centenario somos impulsores precisamente de los cambios y de las mejoras que tanto necesita nuestro país. Bueno, muy bien. Pues Laura, muchas gracias. Te felicito por tu gestión que está por terminar. Gran gestión. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario. Un gusto. Sin buenas dudas el camino de los impuestos indirectos ayudaría no solo a recaudar más sino que el cobro de los impuestos fuera más justo. Con la economía informal que ha crecido pues muchos no pagan impuestos o lo hacen de forma muy acotada. En cambio para los cautivos no hay para dónde hacerse y encima se han acotado en exceso las deducciones por ejemplo en salud o en educación. Así que hay tela de dónde cortar falta que haya voluntad. Lo invito a la próxima semana aquí a la misma hora con más nombres nombres y nombres. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias!